¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Sofía Macías, autora del libro Pequeño Cerdo Capitalista. ¿Y sabéis qué es lo que más me fastidia en la vida? Que otros se forren con mi dinero y que mis ganancias se las lleven los sospechosos habituales. Por eso creo que tenemos que cambiar nuestros hábitos y nuestro conocimiento acerca de nuestras finanzas. Hay que aprender los trucos para pagar menos impuestos legalmente, menos en comisiones financieras, en tipos de interés, en servicios y por supuesto hasta en la compra. Así podremos hacer más con lo que tenemos. Mejorar nuestro olfato para rentabilizar el dinero diferenciando entre oportunidades de estafas monumentales o chiringuitos y conocer nuestros derechos como deudores porque eso de las cláusulas suelo o el cobrador del frac se puede combatir con conocimiento. ¿Y dónde aprender todo esto? Fácil. Leyendo Pequeño Cerdo Capitalista. Porque no hace falta volverse un pillo sino simplemente saber capotear a esos sí grandes cerdos capitalistas para ser tú quien rentabilice tu dinero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!